Agárrate fuerte y ya no te sueltes Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora Ríe, llora, vive tu vida y gózala toda La 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 la, la 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 la, la 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 Todo es tan relativo, no es que recuerde, sino que no olvido Eso es el perdón, recordar sin dolor Agárrate fuerte y ya no te sueltes Ríe, llora, llora cuando le llegan sus horas Ríe, llora, vive tu vida y gózala toda